Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, de que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo, con mi escudo y con mi espada, y conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito, que con un besito...